Unos trazan, otros prometen, a los no se lejan y a los no se mueren. Que se hable con amor, que se viva con furor. Estamos en este nuevo bloque, hemos escuchado todo lo que los compañeros anteriores estuvieron presentando en torno a lo que es nuestra idea política dentro de nuestro colectivo en función de los derechos humanos, de la protección de los derechos, de la promoción de los derechos. Es algo muy interesante, es más, vimos los videos de todas las personas que estuvieron compartiendo con nosotros en este cumpleaños de los 12 años. Recordamos que por ahí hay muchas organizaciones, muchos espacios organizativos, muchos vecinos y vecinas que tienen un vínculo permanente con el canal, pero que por ahí no han enviado o se hace bastante extenso enviar demasiado material. Así que bueno, es como para tener la presencia de algunas de las personas con las que tenemos vínculos en este especial de los 12 años. En este nuevo bloque vamos a hablar sobre género y diversidades. Así que bueno, arrancamos. En este bloque vamos a estar presentando a algunas compañeras y compañeres que han venido acompañando también enviando sus videos y nosotros siempre hemos estado también presentes en algunas luchas. Tiene que ver con el movimiento de mujeres también, de diversidades y en este sentido apostar a los derechos de las mujeres y diversidades. No solo en una cuestión de aplicación de políticas públicas, de concientización sobre temas de género, muchas leyes que están en este momento vigente que todavía no están siendo del todo aplicadas. Estamos hablando de ciertas capacitaciones en Ley Micaela y en perspectiva de género que deberían estar aplicadas en los tres poderes del Estado y en este momento todavía es un paso muy largo de un proceso que se viene dando desde hace unos años a través del movimiento de mujeres que ha sido bastante grande y cada vez va creciendo esa marea que se manifiesta en las calles, que hoy en día con la pandemia y con los protocolos se sigue manifestando de todos modos en las redes. Este va a ser el segundo año ya que no tenemos encuentro de mujeres, pero sin embargo las organizaciones y un montón de pibas que se juntan y siguen realizando estas acciones en pos de la igualdad de derechos y de la no violencia contra las mujeres y contra las diversidades sexuales. Entonces vamos a estar hablando con Mayra Martínez, que nos manda un saludo. Ella pertenece al grupo, al colectivo Soy Nosotras, que viene haciendo también un trabajo territorial en los barrios, acompañando a las mujeres, han estado activando también en estos tiempos de pandemia el dispositivo de Tu Cuadra en Alerta, que en su momento también lo presentamos acá en el canal, que tiene que ver con acompañamiento a vecinas e involucrarse en los distintos casos, bien sabiendo que son casos complejos y que es difícil muchas veces tratar con casos de agresión de violencia dentro de las parejas, dentro de las familias. Y ellas vienen haciendo este trabajo territorial de acompañar a las personas que no se animan a denunciar o que están en ese proceso de aceptarlo, porque la verdad que, como bien decía, son casos muy complejos de llevar a la realidad, de llevar a judicializar esas cosas. O sea, es todo un proceso que varias mujeres viven día a día y que es sumamente importante y necesario que estas organizaciones estén y que acompañen. Así que, bueno, en este sentido vamos a estar presentando a la compañera de Soy Nosotras, Mayra Martínez. Y también tenemos... Sí, bueno, en ese caso algo que me quedó ahí como picando de lo que recién decías. Cuando hablamos de políticas de Estado, políticas públicas, en ese caso recordar y tener presente que las políticas públicas no son aquellas que bajan directamente desde el Estado o desde los funcionarios y las funcionarias por idea de los iluminados o las iluminadas. No, las políticas públicas surgen de las necesidades del colectivo de la sociedad. Y en este caso, muchas de las situaciones que se vienen planteando por esta lucha de largos años es en base a las necesidades concretas. Necesidades concretas. Vos hablabas recién de educar dentro de los espacios educativos de las escuelas, de los espacios de formación, colectivos barriales y demás. Bueno, pero en una sociedad que ha sido bastante y que aún sigue siendo bastante conservadora, es bastante complejo romper con esos paradigmas. Y es una cosa que se viene intentando desde cada uno de estos espacios, tratar de fortalecer la lucha para romper con esos paradigmas. Incluso en las escuelas, donde es el sistema educativo, está siendo aún bastante conservador porque hay mucho rechazo o resistencia para la implementación de la ESI, por ejemplo. Algo básico y fundamental para la formación de las niñas. Y en este caso hay un gran rechazo o una gran resistencia a la implementación de esto. Y es algo que los colectivos vienen trabajando desde larga data y que a medida que vamos avanzando se van conquistando más derechos, se van conquistando diferentes cosas, pero no es suficiente. Lo cual indica que la lucha continúa y está presente. Bueno, vos habías hablado ahí recién del colectivo de Soy Nosotras, que nos envió este videíto. Y que, bueno, recordar que en función de las demandas y las diferentes situaciones que padecen, no solo es una cuestión de proteger, ayudar o tratar de denunciar, sino también generar alternativas para la subsistencia, para la formación, para salir adelante. En eso se indica de generar propuestas y alternativas laborales, la inclusión, la participación, lo cual es bastante importante y es súper necesario dentro de nuestra sociedad. Luego de eso, bueno, hablamos con la colectiva. Organización Política y Territorial. Bueno, ellos nos envían un videíto también con un saludo por estos 12 años. Tenemos una organización que tiene una larga historia, ya que es una de las organizaciones con más participación dentro de las luchas en la calle, poniendo el pecho, como se... Y, bueno, en este caso, Giramundo ha participado muchísimo de la formación. Ahí una compañera nos envía un saludito. Claro, como bien decías vos, Richard, que nace de las necesidades de la gente, en el caso de la colectiva es una agrupación política territorial que primero nació de la organización en los barrios y después terminó siendo un frente político. Y en este momento tenemos acá en Mendoza a la diputada Laura Chazarreta que está ocupando ese lugar, digamos, dentro del Estado, pero que salió desde esta organización política y territorial. Así que, bueno, tenemos el saludito de ella, de Laura Chazarreta, y también de Julia Morcos, que es una compañera que viene también hace varios años desde los barrios garantizando que estas acciones para promover los derechos de género y la igualdad de las diversidades también estén garantizadas por ese lado. En ese caso, acá tenemos un ejemplo muy concreto de lo que simboliza la materialización de la lucha. Tantos años de lucha lleva a ocupar estos espacios de disputa de poder. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque desde estos espacios se pueden crear, fortalecer nuevos proyectos de políticas que sean verdaderamente concretas para proteger, no solo para proteger, sino para brindar un bienestar mucho mejor para las compañeras, para sus familias, mejorar las condiciones en los barrios, en sus viviendas. Así que es muy, muy interesante. Y agradecemos a Laura, que siempre está presente con Giramundo, ya sea para contarnos acerca de las diferentes acciones que se vienen dando en el marco legislativo. Y no solo eso, sino dentro de las propias organizaciones barriales. Sí, también, por otro lado, el tema de la igualdad de las mujeres tiene que ver con el acceso al trabajo, también al trabajo digno. Y en ese sentido, hace un tiempo para acá que se vienen peleando, digamos, el cupo laboral, no solo en la política, sino en este momento también el cupo laboral dentro de los medios de comunicación. Y hace poco se aprobó el cupo laboral trans, también. Así que, bueno, en ese sentido, resaltar la importancia de que puedan tener acceso a un trabajo digno, al igual que el resto de los mortales, digamos. No por ser mujer, no por ser trans, no por ser perteneciente a una diversidad sexual, uno deja de ser una persona, o sea, eso es solamente una parte de uno y la verdad que está bueno, que desde el Estado se puedan aplicar también estas políticas que nacen de la gente, porque uno tiene como persona todas estas necesidades, ¿no? Más allá de la ideología, más allá de la orientación sexual y más allá de que te vistas o te sientas identificada con un género o con otro o lo que quieras hacer, digamos, de tu vida, que eso corresponde al ámbito privado, pero no por eso tenés que padecer discriminaciones y dejaciones también. Así que... En ese caso, Argentina, nuestro país, es uno de los, digamos, pioneros en nuestra América en torno a la conquista de derechos en materia legislativa, y es algo que, si bien por ahí en la práctica concreta aún no se ve materializado, porque por ahí, como los compañeros anteriores decían, bueno, cuesta mucho que las leyes se pongan en práctica. Sí, cuesta mucho que las leyes se pongan en práctica, pero para eso sabemos que la lucha y la militancia continúa a diario para que esas leyes que se han logrado con tanto esfuerzo logren materializarse y logren llegar a cada uno de los rincones de nuestro territorio. En este caso, bueno, desde la corriente por la libertad, la igualdad y el cambio, nos enviaron este saludito, en el cual, bueno, en primer lugar, felicitamos la gran lucha que se vino dando para lograr esto de esta nueva ley que se ha incorporado dentro de la legislación de nuestro país, que permite el acceso laboral sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de prejuicio, que es algo muy, muy importante para todos, ya que en muchos casos sabemos de que tenemos una historia bastante oscura como sociedad en torno al acceso a, digamos, a los diferentes espacios laborales, el acceso a los diferentes espacios de disputa de poder y demás, como venimos diciendo. Así que, bueno, vamos a ver estos saluditos y enseguida volvemos y seguimos con este programa especial. Desde Soy Nosotras, felicitamos a Gira Mundo TV Comunitaria en su cumpleaños número 12. Festejamos la posibilidad y el derecho de que este medio sea el único que transmite por la TDA en nuestra provincia y seguimos luchando para que todes, todas y todos seamos partícipes en la construcción de una comunicación popular feminista y que refleje la pluralidad de voces y miradas. ¡Feliz cumpleaños! Hola, yo soy Mario Vargas de la organización CLIC, una organización que defiende los derechos de la diversidad sexual en Mendoza. Quiero aprovechar este momento para mandar un saludo inmenso a todos y todas y todes quienes habitan y hacen Gira Mundo, ahora en su cumpleaños número 12. Para nosotros, que venimos de una larga lucha en este país por cada uno de los derechos que tenemos, han sido fundamentales los medios de comunicación comunitarios porque ante tanto mensaje mentiroso y confuso, ¿no? Muchas veces, de los medios hegemónicos, ha sido la única herramienta que tenemos los grupos vulnerables para poder comunicar cuáles son nuestras batallas, cuáles son nuestras luchas y cuáles son los festejos también que nosotros realizamos cuando accedemos a nuestros derechos. Es un día muy importante hoy, ha sido una semana muy importante, no solo porque estamos en vísperas del orgullo a nivel mundial que es el 28 de junio, sino porque hace unos días podemos aprobar en el Senado de la Nación la ley de cupo laboral travesti trans, una ley por la que tanto luchó Diana Zacayani, una ley que va a ser nada más y nada menos que transformarle la vida a las personas travestis, transgéneros y transexuales del país porque facilita el ingreso al mundo del trabajo que para nosotros, nosotras y nosotres, es el eje rector, digamos, de todo desarrollo personal y humano. Así es que celebraciones por todos lados y un saludo inmenso. Hola, soy Julia Morcos, referenta de la colectiva Mendoza. Hoy queremos abrazar y felicitar a todas, todos y todes les que hacen Giramundo Televisión en este cumpleaños número 12. Celebrar con ustedes la comunicación comunitaria y el aporte que hacen para la construcción de una sociedad y para la conquista de los derechos. Celebramos con ustedes también la disputa de poder que dan y que damos a los medios hegemónicos de comunicación en complicidad con el gobierno provincial de Mendoza. Ocultan nuestras realidades, silencian nuestras voces y diríamos que apagan la luz que tratamos de encender quienes apostamos a una comunicación más comunitaria, más plural, más democrática, más inclusiva. Celebrar el haber estado siempre tan cerca, el haber podido compartir con ustedes y que sean parte de las luchas, de los feminismos populares, de las diversidades. Para nosotras siempre es un orgullo y un placer contar con compañeres como ustedes, comprometidos con nuestras realidades, poniendo el cuerpo y haciendo en los lugares que nos encuentran, que son las calles. Nos seguimos abrazando ahí, nos seguimos encontrando ahí. Salud compañeras, compañeros y compañeres y por muchísimos años más. Feliz natalicio para Giramundo. 12 años, montonazo. 12 años de mucha lucha, de mucha insistencia, de mucha claridad. Esta claridad, esta coherencia política de dónde nos paramos ante la vida. Siempre, siempre ha sido con los feminismos, con las diversidades, con las luchas populares, en la calle, codo a codo. Y eso es fundamental. De igual a igual, la importancia de democratizar Giramundo, las voces de todos los sectores, de todas las luchas, de las mujeres. Cuántas veces hemos podido construir en forma conjunta, ir potenciando y que se visibilice, que se conozca, que se comunique. Alto desafío político en estos tiempos donde hay una desinformación y una antipolítica a través de la comunicación. Así que es fundamental lo que hacen, inmenso orgullo y admiración del gran trabajo colectivo que hacen y que es fundamental para poder transformar la realidad y que realmente logremos igualdad, justicia y que lo hagan con tanto amor. Bien, estamos de vuelta después de haber compartido estos videitos, pequeños saludos que nos envían compañeros de diferentes colectivos que nos acompañan en nuestros 12 años de la televisión comunitaria desde aquí de Mendoza. Muchas, tantas que quedan afuera y que sabemos que son parte de la lucha cotidiana, que nos encontramos en las calles, en cada espacio de organización, en cada espacio de lucha y que muchas veces han colaborado con Gila Mundo, con la pantalla de Gila Mundo y que Gila Mundo acompaña constantemente las luchas de todos estos colectivos. Así que agradecemos a quienes nos enviaron este material y bueno, vamos a ir cerrando este segundo bloque. Sí, aprovechar también de mencionar que si tienen algún caso de violencia de género pueden acercarse a estas organizaciones, como así también a Ni Una Menos, que es un espacio que aglutina a varias organizaciones que se dedican a darle tratamiento a estos casos de violencia o casos, bueno, de discriminación. Así que siempre están abiertas esas posibilidades para que las ciudadanas y ciudadanas puedan recurrir a ese recurso. Así que bueno, no lo duden de pedir ayuda si es necesario. Bien, o sea, me equivoqué, dije segundo bloque, estamos en el cuarto. Bueno, también en esto, en el mes de junio tuvimos, tenemos una fecha súper importante que sabemos que se da todos los años. En este caso, bueno, no hay movilización a gran escala como siempre lo hubo. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, la pandemia que estamos atravesando, pero es algo en lo cual siempre estuvimos presentes comunicando desde la calle, participando y acompañando. Para cerrar, me parece muy importante, los colectivos en su mayoría no están solamente para la defensa de las personas, sino que están para proponer también. Entonces eso es muy importante. Y la mayoría de las conquistas que se han logrado son en base a las propuestas que se han hecho. Así que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas no solamente deben participar activamente de esto, sino que a la vez deben formar o crear nuevas alternativas que nos permitan a nosotros romper con esa estructura tan arraigada en nuestra sociedad. Así que bueno, a organizarse, compañeras. Les mandamos un saludo muy grande a quienes están ahí en sus casas acompañándonos. Y bueno, recuerden que si es necesario, siempre cuentan con la línea 144 para llamar en caso de ser necesario en caso de violencia. Así que... Sí, igual contactarse con cada una de las organizaciones colectivas que se contactaron, que aparecieron en estos videítos. Y si no, muchos de los otros colectivos que participan constantemente de la movida popular por la lucha, la defensa de las personas aquí en nuestra provincia. Así que bueno, seguimos con este especial de Giramundo TV por los 12 años. Así que vamos a un breve cortecito y ya venimos con otro nuevo bloque en lo cual vamos a ir presentando nuevos saluditos y charlando nuevas temáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!